Buenas tardes, soy el profesor Carlos Bedoya y soy su profesor de Derecho Civil, juntamente con la doctora Marta del Valle. Entonces juntos vamos a llevar esta cátedra y quisiera saludarles y presentarles la asignatura. En un principio vamos a hablar que el derecho de las muchas divisiones que tiene, una es la de dividirse en Derecho Público y Derecho Privado. El Derecho Público que es el que se refiere al Estado, al Gobierno del Estado y el Derecho Privado se refiere al interés o a la utilidad de los particulares. Es decir, que es un derecho que está más referido a la vida común de la gente con que habitualmente tratamos. El Derecho Privado comprende un conjunto de normas y principios que hacen a los intereses y negocios. Entonces como el grupo al que va destinada esta clase es un grupo que tiene que ver con la cuestión comercial y empresarial. Entonces van a tratar o les va a interesar mucho el tema del derecho privado. Dentro del derecho privado existe una rama que se llama Derecho Civil. El Derecho Civil comprende y sistematiza los principios y normas relativos al Estado de las personas, a la capacidad de las mismas, a la familia, al patrimonio y a los contratos en general. Aparte de otras cuestiones, pero tienen que ver con el individuo, con la persona particular, por decirlo así. Y también existe otra rama del Derecho Privado que se llama Derecho Comercial, que es la rama del Derecho Privado, como les dije, que regula las relaciones particulares derivadas del ejercicio del comercio. Entonces, estas dos ramas del Derecho tienen leyes que hablan sobre los temas que les interesa. Y cuando se juntan las leyes referentes a un tema, se conforma un tomo o una unidad que se llama código. Un código es una reunión de normas que son relativas a una materia. Como ya se habrán dado cuenta, el Derecho Civil y el Derecho Comercial tienen mucho en común. Tratan sobre las relaciones de los particulares y el derecho comercial sobre las relaciones particulares que tienen que ver con el comercio, con lo mercantil. Entonces, por una decisión del Estado y por una tendencia doctrinaria también a nivel internacional, se decidió unir ambas compilaciones de leyes, vamos a decir, ambos códigos, en un código que se llama el Código Civil y Comercial de la República del Paraguay. Entonces, tenemos que en un mismo tomo, o en un mismo código, se encuentran estas leyes. Ahora, quiero aclararle una cosa. Se reúnen las leyes referentes al Derecho Civil y el Derecho Comercial en este tomo, pero eso no quiere decir que eso se haya congelado ahí. Día a día, el poder legislativo, que es el poder que hace las leyes, va produciendo nuevas leyes y eso se va a ir adhiriendo al código. Por eso van a ver que existen códigos de hace 10 años que eran más finos, tenían menos páginas, que ese enorme código que tenemos hoy, porque se van produciendo nuevas leyes. Cuando se promulgó el Código Civil Paraguayo, el Código Civil y Comercial, no existía la figura del divorcio, la igualdad de la mujer todavía no estaba legislada, no estaba, vamos a decir, tan desarrollada como hoy día y tampoco tan entendida como hoy día la entendemos, entonces el código va evolucionando como un cuerpo vivo. Y nuestra materia va a tratar del tema del Derecho Civil y Comercial, porque son dos ramas que al grupo, a todos los que están dando esta materia, les interesa. Vamos a ir por el principio, entonces. Este video es explicativo, hay un material que acompaña, pero nada, nada puede suplir a la lectura del código. Porque es para... esta es una introducción de manera a tener unas nociones muy básicas que nos permitan entender lo que... las complejidades del código, para que tengan en cuenta cuán complejo es el Código Civil y Comercial. En la carrera de Derecho se lo estudia en cinco años. Solamente el Código Civil y Comercial. Se lo va estudiando por materia, por libros. Muy bien. Entonces, podríamos iniciar este comentario hablando de lo que son las personas. Y si tuviéramos que definir lo que es una persona, se suele usar una definición muy clásica que es la de que persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, todo ente, toda cosa que existe, si puede contraer... perdón, te puede contraer obligaciones. O sea, si puede deber, si puede ser demandado o si puede adquirir derechos, si te puede... vamos a decir, si te puede ser titular de un derecho, entonces es una persona. Y conocemos en la división clásica dos tipos de personas, que son las personas físicas, que somos nosotros los que tenemos características humanas, y las personas jurídicas, que son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, que no, son seres humanos. Entre, pues, las personas físicas, inician su vida con el... en nuestra legislación con la concepción. Existen otras legislaciones ahora que van surgiendo países que legislan sobre o ven la posibilidad del aborto. Entonces, la vida de esta persona va a empezar protegida jurídicamente desde el nacimiento. En nuestro país, en nuestra legislación, las personas físicas tenemos protección desde el momento de la concepción. Luego, como personas físicas, algún día terminaremos nuestra existencia, y esa existencia se va a dar con la muerte. Ahora, jurídicamente, el nacimiento de la persona física se demuestra con un certificado de nacimiento, y hay un certificado que es de defunción, que es la única prueba de que una persona ha muerto. Eso es jurídicamente. Otra aclaración sobre el material que estamos trabajando, vamos a decir, es que las personas jurídicas vuelven a dividirse, o vuelven a clasificarse, en unas personas que son jurídicas, vamos a decir, públicas, y otras que son privadas. Son personas jurídicas, nos dice la ley, el Estado, los gobiernos departamentales y municipales, las iglesias y las confesiones religiosas, entes autárquicos, autónomos, economía mixta, y demás entes de derecho público, que conforme con la respectiva legislación, sean capaces de adquirir bienes y de obligarse. Las universidades son personas jurídicas, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las asociaciones inscriptas con capacidad restringida, las fundaciones, vamos a ver qué son, las vamos a estudiar a su debido tiempo, y las sociedades anónimas, las cooperativas, las demás sociedades, es simple, colectiva, comandita simple, encomandita, por acciones, las SRL, etcétera, también son personas jurídicas, y bueno, estas tienen las características de ser una persona, y como habíamos hablado, existen personas jurídicas de carácter privado, que revisten estas características, allá se las puede distinguir entre las que precisan, las de carácter privado, son aquellas que no son par del Estado, por decirlo así, pero que algunas necesitan una autorización del Estado para existir, como las fundaciones, y otras no. Y luego tenemos unas personas jurídicas que sí son de carácter público, son aquellas que nacen por una ley, y que una ley, las crea una ley, y que se establece su vida y sus funciones en algo que se llama una carta orgánica, por ejemplo, la ANDE. Entonces, vamos a resumir un poquitito lo que hablamos en esta presentación de la materia, que el derecho civil trata de las relaciones de los particulares, de los negocios que hacen estos particulares, de las relaciones de familia, de los individuos, y que el derecho comercial es también parte del derecho privado, lo que legisla sobre los negocios mercantiles que hacen las personas particulares. Particulares significa no son personas, por decir así, estatales. No es el Estado, no es la gobernación, no es la municipalidad. Ahora bien, lo que nosotros vamos a considerar para emprender esta asignatura es que ambas ramas van a ser codificadas, eso significa, van a ser, sus leyes van a ser agrupadas en un solo código que se llama código civil y comercial. Entonces, a partir de ahí, tenemos que, como estamos hablando de individuos y de personas, entendemos que las personas jurídicamente son entes que pueden adquirir derechos, o sea, son entes susceptibles, eso significa, con posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto es para entender que no solo son personas, los seres humanos, para el derecho civil y para el derecho comercial. Todo aquel ente que te pueda deber, o al que puedas deber, que te pueda demandar, o al cual puedas demandar, es jurídicamente una persona. Y a partir de aquí, iremos desarrollando algunos aspectos como la capacidad, los atributos que tiene la personalidad, pues como hacen los contratos, el derecho de familia, y los demás temas que son, están incluidos en esta materia. Tratando siempre de dar un enfoque al interés del grupo curso que tiene que ver con la contabilidad, con la administración, con el marketing, con el comercio internacional. Es que son, vamos a decir, un enfoque desde las carreras que tienen que ver con la economía. Muy bien, sean bienvenidos al aula, y como les dije, ya vamos a estar compartiendo dos profesores estos encuentros con ustedes. Hasta el próximo encuentro, completen el ejercitario y por favor suban los trabajos al lugar que corresponde, no al muro, porque eso crea unas dificultades enormes en cuanto a organización. Gracias.